Con una inversión de 234 millones de pesos, inició operaciones el vanguardista y equipado centro de comando, control, comunicaciones y cómputo C4 en el municipio de Ciudad Valles, con el objetivo de consolidar un modelo integral de seguridad que beneficia a la zona huasteca durante los próximos años, haciendo uso de los avances tecnológicos y del talento del personal especializado que estará brindando atención a la ciudadanía. Resaltó en su inauguración la tarde de este martes el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona. En su discurso sostuvo que evidentemente esta acción de alto impacto se traducirá en mayor tranquilidad social y por consiguiente que la incidencia delictiva vaya a la baja, pues se potenciarán las capacidades de monitoreo y seguimiento en incidencias urbanas, donde estará implícita la prevención y disuasión de los delitos. Gallardo Cardona calificó como lamentablemente que el C5 de la capital haya sido planeado y construido durante tres sexenios con un costo de 2.200 millones de pesos, es decir, casi 10 veces más que el actual. Por su parte, el secretario de Seguridad Estatal, Guzmar Ángel González Castillo, detalló que el nuevo C4 de Ciudad Valles será un subcentro de operaciones estratégicas que aportará a la intercomunicación y videovigilancia del proyecto estatal, que abarca 500 puntos de monitoreo en zonas estratégicas y 26 arcos nuevos que contarán con identificación de placas de vehículos de tránsito, coadyuvando a la pronta recuperación de vehículos robados y detección de unidades involucradas en algún ilícito, aunando a los operadores que brindarán atención oportuna a los llamados que se hagan al 911 y 089. El inmueble está edificado sobre una superficie de los 4.537 metros cuadrados, cuenta con una base de operaciones de la Guardia Civil Estatal, helipuerto y modernos espacios en dos pisos para oficinas administrativas y de atención a la ciudadanía en distintas áreas. El nuevo centro armonizará esfuerzos entre la Guardia Civil Estatal, Policía Municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalías, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Unidades de Rescate, entre otros. Para Noticieros Cable RB, José Luis Figueroa.